Son 1.500 euros, y el primero son 2.000, ¿eh? Segundo premio, 1.500 euros para el coro... Y ahora me quedo sin voz. ¿Tú te imaginas? ¿Sabes? ¿Qué prisa tenéis? Todavía queda dos horas y media para las doce, que es el cumpleaños de David. Y vamos a estar aquí para cantar. Segundo premio, 1.500 euros para el coro juvenil Ángel Barja de León. Y por lo tanto, vencedores, el coro se le hará Avel Pasa, de Reutería, de Escalería. ¡Aplausos! 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 pasamos para la foto todos por favor y Manuel por favor el primer premio que te da Cecilia poneros aquí para pasar para la foto por favor segundo premio para el coro fluenil